Y el corres se me olvida y arena uu ou ou, y arena uu ou 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 ou, Hombre los voy, ay el día que yo me muera y oloraran capos y flores, A llorar a ese morenito, ay que yo tenía amores Y ajena, oh, 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 y ajena, oh, oh Y el día que yo me muera A llorar a capos y flores A llorar a ese morenito, ay que yo tenía amores Y ajena, oh, oh, oh Y ajena, oh, oh, oh Venga, venga el aplauso